Vuestra presencia aquí es una prueba más del rechazo a la injusticia, al robo, a la violación de los derechos humanos. Es un apoyo a la justicia, es un apoyo a la libertad, es un apoyo a los derechos humanos, un apoyo a los pueblos que están en lucha. La autoridad portuaria, responsable de las instalaciones de la empresa Proyecto Dover SL, que descarga cientos de miles de toneladas de arena robada al pueblo saharaui, ha iniciado un procedimiento sancionador contra las personas que evidenciamos y señalamos la ilegalidad de esa actividad, con una posible multa de hasta 60.000 euros cada una de nosotras. Con la clara intención de intimidarnos de que paralicemos nuestra actividad de denuncia. Pero no lo van a conseguir, no nos callarán. Sabemos que consentir el expolio de los recursos naturales en el Sahara Occidental es prolongar la situación de ocupación ilegal y el exilio de los saharauis, y contribuir a la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Y dada la falta de responsabilidad de nuestro gobierno y empresas privadas, es imprescindible que la voz de las personas solidarias con la causa saharaui no solo no se apague entre los abusos del poder, sino que tenemos que redoblar las denuncias. Música Si se denuncian al pueblo saharaui y se tiran para denunciar esto, parece mentira que le pongan una multa. Esto es injusto. Esto es repugnante. No podemos aceptarlo. Música 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 Música